En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, da los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor, sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José. En los días pasados hemos estado contemplando el misterio de Dios. Nuestras primeras miradas se han dirigido al que es Señor de nuestras vidas para adentrarnos, aunque sea de una forma leve, en el modo que Dios tiene de actuar en nosotros. Y así hemos visto que Dios es Padre, un Padre bueno, y como tal nos ha creado y por amor nos ha dado la vida y nos ha hecho sus hijos. Veíamos que Dios también es Hijo, el Verbo encarnado en Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que nos ha salvado con su muerte y su resurrección y que sigue presente entre nosotros en el sacramento del amor que se contiene en nuestros sagrarios. Contemplábamos ayer como Dios es Espíritu de amor, que anima nuestra alma, la eleva, la perfecciona con sus dones hasta hacernos santos. Y hoy vamos a dirigir nuestra mirada al instrumento por el que Dios nos ha enseñado estas verdades y se nos sigue manifestando hoy, que es la Iglesia, su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es la esposa de Cristo, esposo. Y nosotros estamos dentro, hasta tal punto de que la gente nos identifica con la Iglesia. Quizá más a los sacerdotes y religiosos, estamos como en primera línea de batalla, pero en general a todos los cristianos, sobre todo a los más practicantes, pues muchas veces se nos señala, se nos identifica con la Iglesia. Y eso no es malo para nada. El Papa Pío XII, en el año 43, escribió una encíclica, Mistici Corporis, sobre la Iglesia. Es una encíclica importante porque después el Vaticano II la iba a usar como base para la constitución sobre la Iglesia. En esa encíclica Pío XII tiene un montón de intuiciones que después recogerá el concilio. Por ejemplo, el Papa Pío XII dice que la Iglesia no está formada por un principio activo y otro pasivo, como si estuviera dividida en dos. Y los que tienen que hablar, que comunicar, entiéndanse los obispos, los sacerdotes, fueran como el principio activo. Y los que escuchan, los seglares, fueran el principio pasivo, como si no tuvieran otra cosa que hacer, ¿no? No es así, dice él, sino que todos colaboramos en el cuerpo místico de Cristo. Y los fieles también están en primera línea de la vida de la Iglesia. Es decir, todo bautizado tiene que tener una conciencia clara de participar en ella, no solo los sacerdotes, obispos y consagrados. Y después vendrá el concilio y ampliará esta idea en la constitución Lumen Gentium, echando por tierra esa división falsa y ridícula de la Iglesia jerárquica. Por un lado, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, y la Iglesia de base, que llaman algunos, ¿no? Serían los seglares, los laicos. Incluso ha habido épocas en los que muchos han intentado presentar como dos iglesias distintas, o dos bandos enfrentados dentro de la misma Iglesia. La Iglesia jerárquica, por un lado, la Iglesia de los laicos y los pobres, por otra. Bien, pues, el Vaticano II acabó con esa idea, ya que empieza en esta constitución hablándonos de la Iglesia como misterio de Dios, es decir, cuerpo místico de Cristo, sacramento de salvación que se hace presente en la historia. Y después nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios, en el que estamos todos. Y hasta el tercer capítulo no empieza a hablar de la jerarquía de la Iglesia, de los seglares y de los consagrados, como es lógico, porque estos somos los que formamos la Iglesia. Pero de este modo se supera esa visión reduccionista de la Iglesia y que aún hoy muchos tienen, a pesar de que han pasado ya bastantos años del concilio. La Iglesia nace del corazón de Jesús y es voluntad explícita de Jesús fundarla y así se lo dice a Pedro, sobre ti fundaré, construiré mi Iglesia. Lo más importante es tener muy claro que la Iglesia es sacramento de salvación. Importantísima esta expresión que tenemos que meditar y que considerar. La Iglesia es sacramento de salvación. Nosotros hablamos de los siete sacramentos y nos referimos a esas acciones con la Iglesia que nos salva. El bautismo, la eucaristía, la confirmación, la penitencia, etc. Con esas acciones sacramentales Dios nos salva. Bien, pues la Iglesia es sacramento de salvación porque hace presente a Jesucristo en medio de nosotros. De esa manera caemos en la cuenta de que la Iglesia no es el centro, sino que es Cristo. Y la finalidad de la Iglesia no es hablar de sí misma o promocionarse a sí misma, por supuesto, hay que hablar de la Iglesia, hay que explicar qué es, para qué es, pero no es el fin. El fin es Jesucristo y la finalidad de la Iglesia es llevar a Cristo a todo el mundo. La Iglesia no se explica por sí misma sin Cristo y la Iglesia no tiene sentido ninguno sin Jesucristo. nos cuesta aceptar que necesitemos de una mediación para llegar a Dios. Que no podemos ir a Dios directamente sin usar intermediarios. Pero el problema no es entender que aquel axioma un poco ya trasnochado de otras épocas de Cristo sí, Iglesia no, es falso y ridículo y que no hay otro camino para la salvación que no sea la Iglesia. que para unirse a Dios necesitamos de una institución que algunos llaman humana, ¿no? Pero la clave está en entender que Dios para venir a nuestro mundo eligió la encarnación. Que para venir a este mundo Dios quiso hacerse hombre. Y esa salvación Jesucristo no se conforma con reducirla a aquellos hombres y aquella época sino que desea protegerla y gracias a eso la salvación de Jesucristo ha llegado hasta nosotros. De tal manera que la Iglesia es sacramento de Cristo, hace presente a Cristo, igual que Cristo es sacramento del Padre, Cristo hace presente al Padre. Para entenderlo mejor, la Iglesia es como la prolongación de la encarnación. En el momento de la encarnación Dios entra en nuestro mundo. La que hace posible que Dios siga estando presente en nuestro mundo como desde el momento de la encarnación es la Iglesia. Por lo tanto, el hecho sustancial es la encarnación de Jesús en el seno de María. No la Iglesia. La Iglesia prolonga es la que se asegura que Dios siga estando presente. Después de tener esto claro, ahora podemos entender mejor que la Iglesia es pueblo de Dios. Un pueblo en el que todos los que estamos bautizados formamos parte. Y es importante tener esta idea de identidad y grabarla a fuego en nuestra alma. Estoy bautizado, por lo tanto, soy Iglesia. Soy pueblo de Dios. Importante esto para superar el clericalismo. El clericalismo ha estado siempre latente en la vida de la Iglesia, sobre todo en épocas en las que ha proliferado más el clero. Y esto ha sido conveniencia de todos, no solo del clero, también de los seglares, porque cuando hay mucho clero pues se puede propiciar la pasividad de los seglares. Hay que pedir, sin duda alguna, y así lo hacemos en nuestras comunidades, hay que pedir pues con fuerza y constantemente, ¿no?, por el aumento, por la santidad, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero que la abundancia de sacerdotes no sea excusa para la pasividad de los seglares. Un sacerdote verdaderamente enamorado de su sacerdocio y de su ministerio no anula a los seglares, sino que al contrario, suscita en los seglares el deseo de participar, de colaborar con la iglesia, sentirse parte de ella y ocupar el lugar que les corresponde. Y el lugar que corresponde a los seglares no es sustituir a los sacerdotes o hacer cosas que hacen los sacerdotes, por desgracia en algunos lugares debido a la escasez de las vocaciones los seglares tienen que sustituir a los sacerdotes en algunas de sus funciones. Pero no es eso la promoción de los laicos ni mucho menos hacer las cosas que les corresponde a los curas. Lo que corresponde a los laicos es llevar a Cristo al mundo secular, hacer presente a Cristo en la familia y que sea una familia verdaderamente cristiana, llevar a Cristo al mundo del trabajo, llevar a Cristo al mundo sindical, llevar a Cristo a los medios de comunicación, a la enseñanza, a la política, de tal manera que las leyes se correspondan con la ley de Dios. Esto es lo propio de los seglares, no de los curas. Cuando rezamos el credo, proclamamos allí las cuatro notas que definen a la Iglesia católica. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y posiblemente todos sabríamos explicar, aunque fuera someramente cada una de estas notas, pero quisiera centrarme hoy en la nota de la santidad. Me parece especialmente importante entenderla y vivirla por el contexto en el que estamos hoy. Entendemos bien que la Iglesia es una, porque Cristo, que es el fundador desea que sea una. Y a pesar de las escisiones que ha habido a lo largo de la historia, ahí tenemos a nuestros hermanos separados, los ortodoxos, los protestantes, los anglicanos, bien, la línea ininterrumpida desde Cristo hasta hoy se mantiene en la Iglesia católica, gracias a la persona del Santo Padre. Si cogemos al Santo Padre Francisco y vamos a su antecesor y así sucesivamente, ininterrumpidamente llegaremos hasta el apóstol Pedro y de Pedro a Jesús. Por lo tanto, la línea ininterrumpida se mantiene en la Iglesia católica. La Iglesia es una. entendemos también que la Iglesia es católica, esto es universal, porque Jesús la funda para todos los hombres de todos los tiempos y así se prolonga en todas las épocas, en todas las culturas y ahí tenemos a nuestros hermanos misioneros que dan la vida por ello. entendemos también con facilidad que la Iglesia es apostólica, porque se apoya en los apóstoles, los apóstoles son el fundamento, la base y además por naturaleza la Iglesia es apostólica, quiere decir que tiene el mandato de Jesús de hacer apostolado, de anunciarle a Él, de llevar su mensaje a todos los rincones de la Tierra. Pero creo que hoy nos cuesta especialmente decir y creer que la Iglesia es santa o mejor dicho conjugar que la Iglesia es santa y pecadora al mismo tiempo. ¿Cómo explicar esto? Parece contradictorio, ¿verdad? Santo y pecador. Una de las mayores pruebas de la santidad y divinidad de la Iglesia es que después de más de dos mil años nuestros pecados, nuestras miserias no han podido acabar con ella. ni los errores que han cometido miembros de la Iglesia ni pecados ni las persecuciones que ha habido a lo largo de la historia. No ha habido ni una sola época de la historia en la que la Iglesia no haya sufrido persecución más o menos cruzada pero desde el inicio no olvidemos que el primer perseguido fue Jesucristo Rey de los Mártires y ahí tenemos a toda la línea innumerable de mártires desde antes incluso de morir nuestro Señor. Ahí tenemos a los santos inocentes, ahí tenemos a Juan el Bautista que se adelantaron a Cristo dando la vida por Él hasta nuestros días. Bueno, pues ni todas esas persecuciones han podido derribarla y esto es una prueba de que la Iglesia no es una empresa humana sino fundada por el mismo Dios y mantenida, sostenida por el Espíritu Santo. No ha habido sociedad ni Estado ni gobierno ni gobernante esto habría que recordárselo de vez en cuando ni sistema político o filosófico que haya sobrevivido como lo ha hecho la Iglesia. Aquí se cumplen las palabras de Jesucristo yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y ni siquiera todo el poder del infierno con toda su furia la podrá derrotar. Esa promesa del Señor es una prueba de su misericordia porque sabe el Señor de sobra si nos deja solos aunque solo fueran cinco minutos nos cargaríamos a la Iglesia. Posiblemente todos hemos escuchado más de una vez aquella frase profética del Papa Pablo VI impactante que nos debería hacer pensar el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. El Papa Pablo VI ya sufrió muchísimo tuvo que firmar miles de secularizaciones de sacerdotes y es verdad así es pero ese humo que ha entrado en la Iglesia ha podido con ella ni podrá porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo es la promesa del Señor ni todo el poder del infierno la derrotará cuanto menos un poco de humo. Además otra señal de su naturaleza divina es que si la Iglesia nos diviniza esto es la Iglesia nos hace hijos de Dios y por lo tanto santos significa que es el Espíritu Santo el que está en ella y el que actúa si los sacramentos producen su efecto es porque Dios está y lo hace si creemos verdaderamente que el bautismo nos hace hijos de Dios si creemos que la confesión nos perdona los pecados si creemos que Cristo está aquí presente en la Eucaristia sin duda es porque está el Espíritu Santo que es quien lo hace por eso decimos que en la Iglesia en la Iglesia católica tenemos todos los elementos que necesitamos para salvarnos por ello en la Iglesia católica está la plenitud de la salvación Jesucristo se los ha entregado a ella y ella los administra con sabiduría y prudencia Chesterton decía la razón de ser de la Iglesia se justifica no porque sus hijos no pequen sino porque son pecadores esto es algo muy evidente sobre todo para los que estamos dentro de la Iglesia por eso la Iglesia tiene razón de ser sino no sería necesaria porque no he venido al mundo para los sanos sino para los que están enfermos ¿para qué? entonces cuando se acusa a la Iglesia en la sociedad por sus pecados muchos de ellos escandalosos y no hace falta irse a los pecados públicos de la Iglesia sino a los nuestros propios que muchas veces también se nos echa a nosotros en cara que los de la Iglesia somos los peores o que para qué ir tanto a la Iglesia y luego ser malas personas bueno pues en estas ocasiones tenemos que hacer tres cosas fundamentalmente en primer lugar ser humildes ser humildes levantar la mirada al Señor crucificado y reconocer nuestros pecados con sinceridad porque es verdad que nuestras malas conductas pueden estar dando mal ejemplo a muchos incluso llegando a escandalizar y no hace falta para esto ser cura ni ser obispo ni tener un cargo público o renombrado pedir perdón y no escandalizarnos ni de nuestros pecados ni de los pecados ajenos no escandalizarnos poner la mirada en el Señor y como el Señor mira a su Iglesia con amor en segundo lugar recordar a los que acusan gratuitamente que ser parte de la Iglesia no es como un premio para los niños buenos sino para los que quieren ser buenos decía un teólogo del siglo XX desenmascarando la hipocresía de los que se escandalizan por los pecados de la Iglesia la Iglesia es intolerante en los principios porque cree pero tolerante en la práctica porque ama los enemigos de la Iglesia en cambio son tolerantes en los principios porque no creen pero son tolerantes en la son intolerantes en la práctica porque no aman en la misma línea podemos recordar la sentencia del gran San Agustín ¿no? tenemos que ser intolerantes y tajantes con el pecado pero inmensamente misericordiosos y transigentes con el pecador así es el corazón de Jesús y este es el misterio de la Iglesia santa y pecadora santa y pecadora porque acoge en su seno a los pecadores para hacerlos santos como hizo Jesús y como hace una madre cuyo hijo se ha perdido por malos caminos pero le busca le sigue esto le acarrea a ella mala fama o problemas o insuicie su imagen pero es que es su madre le quiere busca su bien que cambie que se convierta que lleve una buena vida una vida digna y en tercer lugar amar a la Iglesia como madre sentirnos hijos nuestra santa madre la Iglesia nuestro querido don Marcelo decía conozco los defectos de la Iglesia mejor que los que la persiguen pero es mi madre y a nadie se le ocurriría ir sacando los trapos sucios de su madre y aireándolos por todas partes hemos de ser sinceros y honrados con nosotros mismos no debemos asustarnos ni escandalizarnos y es verdad que si salimos y preguntamos al público en general por la Iglesia puede que la mayoría de las opiniones sean negativas pero haríamos mal en tirar balones fuera y depende de a quien preguntemos así serían las opiniones el Papa Benedicto XVI decía que el principal mal de la Iglesia no está fuera sino dentro y es la secularización interna que hayamos asumido criterios del mundo que tanto los religiosos como los seglares hayamos cedido a los criterios mundanos porque al fin y al cabo hermanos las persecuciones externas refuerzan la Iglesia que los enemigos ataquen a la Iglesia produce una fe más fuerte y así ha sido siempre a lo largo de la historia y ahí tenemos que en cada persecución después ha habido un momento de florecimiento fuerte quizás lo que necesitemos ahora pero el verdadero problema está dentro porque es más difícil de identificar y solucionar la única solución por lo tanto está en implicarnos cada uno de nosotros en ser santos de ese modo seremos responsables de purificar y elevar a la Iglesia hasta que podamos decir como Santa Teresa de Jesús al final de nuestros días al fin muero hija de la Iglesia pues terminamos encomendándonos a María la Madre y Maestra de la Iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de la Iglesia ruega por nosotros amén